Que te la pasas recordándote Hola que tal Me dicen que te trato mal Que te la pasas recordándote Cuando éramos felices Cuando tu eras mi mujer Te espero que no quieras volver Si no te deseo nunca más Y al que al que te olvidé Te traigo de amor Para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo de amor Para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Báilame Tanta como tu mané Me dió la patita en el lado El de la rumba soy yo ¡Vamos a la avenida! ¡Sopa! Tienes un pesito y el que te pones El que te ha enseñado todas las posiciones Y aunque ya no hay contrato, te desacato Sabes que vamos a pasar un buen rato Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar Como te gusta romear Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar Hasta que se quede la madrugada Te traigo de vos para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo de vos para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Oye, gitana, ditana, break Oh, 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 oee, gitana, como tu me vea Oh, oh, oee, man, yo la paz tiene Oh, 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 oee, terceira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!